Mi amor se me guía en el alma cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Gracias por ver el video